De acuerdo a los dentistas, la mayoría de la población tiene caries, una enfermedad que puede evitarse con una higiene correcta. La caries es una enfermedad multifactorial que se produce a causa de la combinación de bacterias en la boca, bebidas azucaradas y limpieza deficiente. La caries dental son uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo. Existe lo que es la enfermedad, una enfermedad lo que es la caries, que es súper recurrente casi en todas las personas. Es muy probable que la mayoría de las personas que conocemos padezcan caries o padezcan algo que llamamos gingivitis. Los dentistas dicen que desde que salen los primeros dientes hay que estar monitoreando que los niños no desarrollen caries. El cepillarse correctamente y el uso del hilo dental puede ayudar bastante a que no se forme el sarro. Si nosotros tenemos una buena higiene, tal como lo dice nuestro dentista, podemos evitar no nada más problemas como la caries, sino problemas relacionados con los tejidos que rodean los dientes y también problemas como el mal aliento, que es algo relacionado entre esta enfermedad que te comento y también conservar nuestros dientes durante mucho más tiempo. Hay personas que a su corta edad de 16 años ya perdieron un diente por causa de la caries. Para cuidar la salud bucal de los ciudadanos se realiza la campaña Sonrisas Sanas del 23 de diciembre al 28 de febrero. Se ofertan consultas gratuitas, extracciones y limpieza. En la cámara Ramón Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.